Bien, hoy en el quinto festival del arroz no podía faltar el santo patrón de la agricultura aquí en la provincia de Ferreñafe, San Isidro Labrador. Nuestro patrón agrícola que también forma parte de este festival aquí en la provincia de Ferreñafe, San Isidro Labrador. Siendo en procesión estando con todos sus devotos, ahí está, exclusivamente para este quinto festival del arroz aquí en la provincia de Ferreñafe. Y así se vive el quinto festival aquí en la provincia de Ferreñafe, festival que concentra a todos los sabores en gastronomía sobre los platos típicos que se hacen de nuestro cereal de aquí en la provincia de Ferreñafe. Podemos ver entonces a nuestro patrón San Isidro Labrador, patrón de los agricultores aquí en la provincia de Ferreñafe, que significa mucho. Ahí está nuestro patrón de la provincia de Ferreñafe, San Isidro Labrador, con todas las frutas y especies que se producen aquí en la provincia de Ferreñafe. Encontramos entonces en el quinto festival del arroz aquí en la provincia de Ferreñafe. Y estamos también con la asociación de artesanos ferreñafanos aquí en la provincia de Ferreñafanos, que también traen sus productos para promocionarlos, para promocionarlos aquí en este quinto festival del arroz. Señora, muy buenos días. ¿Qué es lo que nos está ofreciendo hoy día en este quinto festival del arroz? Primeramente agradecer por esta invitación que nos ha hecho el municipio por el aniversario del arroz, vengo en representación de la señora emprendedora Graviela Díaz Ríos. Ella, su trabajo de ahí es todo lo que usted está viendo, bisutería. Bisutería, ¿verdad? Sí, de piedras, tejido, pulseras, collares, llaveros, adhesivo a todo lo que es de nuestra provincia, de nuestro Ferreñafe. Sobre nuestra cultura también, ¿verdad? Sí, claro. Estamos muy bien agradecidos por esta invitación a este lindo parque que lleva como nombre Guillermo Alcántara Mena. Manuel Alcántara. Manuel Alcántara. Bien, nos encontramos entonces en el parque de San Juan Bosco, aquí con los artesanos de la provincia de Ferreñafe, promocionando también sus productos hoy en el quinto festival del arroz aquí en la provincia de Ferreñafe. Muy bien, señorita. Entonces, toda la suerte del mundo y invite pues a los ferreñafanos. A toda nuestra gente de nuestro lindo Ferreñafe que nos visite por hoy día a pasar un lindo domingo. Muy bien, señorita. Entonces, mucha suerte y continúe expendiendo sus productos tan lindos que están aquí detalladamente para poderlos exhibir aquí en todo el público de la provincia de Ferreñafe, aquí en el quinto festival del arroz. Muy bien, muy agradecido, señorita. Con Azarfe también entonces participando. Por acá participando con nuestro amigo. Muy buenos días, mi amigo. Muy buenos días. ¿Qué es lo que nos está ofreciendo aquí en este quinto festival del arroz? Directamente, ¿de dónde viene usted? Directamente yo he venido de Incahuasi. De ahí, del distrito de Incahuasi, entonces está viniendo. Muy bien, entonces. ¿Qué es lo que nos está ofreciendo hoy día el distrito de Incahuasi aquí en el quinto festival del arroz de la provincia de Ferreñafe en esta quinta edición que se celebra año tras año aquí en nuestra tierra? Y hoy, este año, se ha celebrado aquí en el parque de la unidad vecinal San Juan Bosco, ¿verdad? A ver, este, buenos días, mamita. ¿Cómo está usted y qué es lo que nos está ofreciendo en el quinto festival del arroz? Yo estoy ofreciendo el festival del arroz. Hay telar de cintura. Nosotros trabajamos con lana de oveja. Hay punchitos individuales. Hay bolsos, monederos, morrales, mantas, yiquillas, fajitas. Nosotros estamos ofreciendo aquí, masca, cancha, estamos ofreciendo. ¿Y eso de comer, verdad? Sí, es masca de trigo, hay maíz hueve de Incahuasi. Estamos ofreciendo a las amigas que vengan a comprar algo. Ajá, invítelo, dígale que los precios son cómodos, están al alcance de los bolsillos. Sí, amiga, vénganse a comprar, está cómodo el precio. Gracias. Muy bien, sí, hijo, muy bien. Entonces, continuamos por acá, visitando todos los puestos, para que pueda el público también venir a degustar estos sabrosos. También canchita, hay masca, hay productos de telar de oveja. Y por acá nos encontramos con otro puesto con manualidades de reciclaje manos a la obra de Luis Maribel Ríos Bustamante. Entonces, nos encontramos con ella, que ella también hoy día nos ofrece estos lindos productos, unos hermosos llaveritos que simbolizan el arroz de nuestra provincia de Ferriñafe con el chisco silbador. Ahí lo están viendo, muy original. La creación también hay muchos productos alusivos al mes patrio también. Señora Luz Maribel, ¿qué es lo que nos está ofreciendo? Muy buenos días. Buenos días. En este caso, estamos aquí en la Feria del Arroz. Estamos ofreciendo todo lo que se hace, cosas en reciclaje, cosas alusivas a lo que requiere el cliente. Mayormente es lo que es peluches, pueden ver flores, portalapiceros. Tenemos la garcita, lo tradicional de nuestra provincia de Ferriñafe. Los invito porque todos los proyectos que ustedes ven aquí, que se elaboran, se producen en el programa de Canal 21, el programa de casa, que sale de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Ahí también tengo la secuencia que es aquí en la región. Sale Cajamarca, sale Tumbes, Piura, Jaén. Y pues invitarlos a toda la ciudadanía de que nos pueden ubicar por hoy día, domingo, aquí en la Feria del Arroz. Y después ubicarme en la página del Facebook, como Luz Maribel, se les indica las clases a donde se están dictando. Estamos dictando en Mesones Muro, en el distrito de Pindipo, Cime, y lo que es aquí nuestro Ferriñafe. Muy bien, señorita. Entonces, toda la suerte del mundo. Veo que hay unos excelentes productos, muy bonitos, muy originales, todos hechos a mano, ¿verdad? Exacto. Todos hechos a mano. Bueno, eso es la originalidad que caracteriza esta venta de productos netamente reciclables, porque habla mucho del cuidado del medio ambiente para poder darle nueva vida a los productos en reciclaje, ¿verdad? Exacto. Hasta antorchas, trajes típicos, alegóricos, se hacen antorchas. Últimamente hemos tenido una presentación. Los trajes típicos, los trajes alegóricos también se hacen con lo que es reciclaje. Hay que cuidar nuestro medio ambiente. Ahí también pueden ver que tenemos llaveros hechos de chapas. Las latitas del café también lo utilizamos de repente para el servicio. Todo este tipo de cosas se está dictando en los talleres. Los martes y los jueves estamos en el distrito de Mesones Muro, en la municipalidad, dictando el taller de manualidades. Los miércoles y los viernes estamos encima. Y los días sábados nos encontramos en el paseo Mesones Muro, en el 260, segundo piso. Ahí estamos dictando todo lo que ustedes están viendo. Muy bien, señorita, entonces se nota que tiene una agenda bastante recargada usted con el cultivo de estas manualidades, ¿verdad? Exacto. Muy bien, mucha suerte, señorito, y que continúe la venta acá en el quinto festival del arroz. Muy bien, entonces nos encontramos por acá con la sección dulces tradicionales. Dulces que casi siempre se ven en las ferias patronales, en las ferias de alguna festividad aquí en la provincia de Ferreñafe. Unos exquisitos dulces como chifles que tenemos acá, maní. Bueno, vamos a entrevistar a la señora para que ella nos diga. También hay chocotejas y diversidad de productos que el público puede adquirir hoy en el quinto festival del arroz. Muy buenos días, señorito. ¿Qué nos ofrece? Muy buenos días. Como no pueden faltar los dulces tradicionales y artesanales, que se venden mayormente en las ferias. Todo está elaborado con nuestras propias manos para ofrecerles a todo el público que son fanáticos a estos dulces. A ver, ¿qué es lo que nos ofrece? Majar blanco, la jalea de vembrío, el bocadillo, el confite, maní, chocotejas, acuñas, tofes especiales, el ajonjolí, que es muy bueno. Muy bien. El majar blanco con natilla ahora. ¿Es bastante artesanal también? Sí, artesanal, efectivamente. Muy bien. Los invitamos a que vengan a disgustar. ¿Cómo se llama? Esos son los famosos confites. ¿Cómo se llama? Oye, entonces, inviten, inviten al público. Aquí lo estamos esperando. ¿Dónde lo pueden localizar para que favorezca y los amigos de Alameda? Estaremos hoy día acá, hasta las 8 de la noche. ¿8 de la noche? Ajá, y nos puedes encontrar en la Alameda. ¿En la Alameda? Sí, ahí estamos. ¿En la Alameda? ¿En la Alameda? Cerca de la Iglesia. Ah, ¿de la Iglesia de la Señora Justicia? Exactamente. Ya, muy bien. Muchas gracias. Mucha suerte y que siga exponiendo siempre sus productos aquí en el Quinto Festival del Arroz, de aquí en la provincia de Ferriñefe. Muy agradecido, entonces, Gito. Muy agradecido, muy agradecido. El director del Museo Sincán de nuestra provincia de Ferriñefe, el doctor Carlos Herdera Arevaro, haga su saludo a todo el pueblo que está presente. Muy buenos días, doctor Carlos Herdera. Muy buenos días tengan todos ustedes, y sobre todo la iniciativa de la Municipalidad Provincial de Ferriñefe, por celebrar, ¿no?, el Día del Arroz. Recuerden que es un cultígeno que es muy prestigioso, no solamente en Lambayeque, sino en todo el Perú. Y nos acompaña una cultura de la gastronomía lambayacana, la señora Juanita Zulíme de Corrán, quien es realmente muy exigente en ver los insumos originales y platos que ya se están perdiendo, y esto es lamentable decirlo que tenemos que rescatarles parte también, es fortalecer la identidad cultural de nuestros pueblos. Está presente aquí la imagen de San Isidro Labrador, el patrón de la agricultura, celebramos ello en la memoria de los señores Capitán Ivalverde, de la Cruz Ivalverde, quienes fueron pioneros también en todo el tema agrícola del arroz. Y aplausos, por favor, a tu memoria, y a tu y a quienes continúan. No olvidar que el segundo himno de Ferriñefe, el chisco silbador de don Abelardo Takahashi Núñez, menciona siempre a San Isidro Labrador como un insigne ícono del casero agrícola de esta provincia. Gracias por estar acá y sobre todo celebrar este sedial que es clave en la gastronomía de Ferriñefe, que amerita siempre celebrarlo. Con ustedes aquí presentes, yo creo que esto va a ser siempre grande. Gracias. Él nos hace una resella de la sagrada imagen de San Isidro Labrador. Muy buenos días, Francisco. Te miramos, por favor, Francisco Casiano Valverde. Muy buenos días. Agradecemos de parte de la familia Valverde Vera a todas las autoridades que nos han hecho la invitación para estar hoy día en el quinto festival del arroz. Bueno, hacer una reseña de cómo San Isidro el día de hoy se encuentra en este festival es iniciar una historia que empieza mucho antes que yo. Yo pertenezco a la cuarta generación que viene celebrando esta fe y tradición que incluye a todo Ferriñefe, que es la festividad de San Isidro Labrador. Hace aproximadamente 90 años viene celebrándose esta festividad. La iglesia inicia cuando en la iglesia, en el templo de Ferriñefe, había algunas imágenes, ¿no? Pero la iglesia, el templo, lo que buscaba era entregar estas imágenes a ciertas familias que tengan dos características. Una, la fe. La fe en el cristianismo católico, ¿no? Para que se pueda celebrar estas festividades. Y segundo, familias que tengan cierta solvencia para poder mantener estas festividades. Después de esto, se buscó a los señores Natalio Valverde Yaque y Manuela Valverde del Maestro, Manuela del Maestro de Valverde, para que puedan celebrar esta festividad. Esta festividad se inicia a celebrar hace 89 años, un 15 de mayo, por parte de sus primeros mayordomos. Esto se da desde hace casi 90 años en la calle Unión, cuadra 9. Después de esto, la imagen pasa a una segunda generación que viene a ser el señor Manuel Valverde del Maestro, mi abuelo, y Augusta Vera Suclupe, esposa de mi abuelo, mi abuela. A ellos son quienes a mí me han dado esta fe y han acostumbrado a la familia a celebrar la festividad de San Isidro y no solo acostumbrarnos, sino transmitirnos la fe cristiana católica en San Isidro Labrador. En el año 2001 mueren mis abuelos. El día 10 de octubre de 2001 muere Manuel Valverde del Maestro y con ello heredan la imagen sus hijos, principalmente la mayordoma Esther Valverde del Maestro y el mayordomo Manuel Valverde del Maestro. Con ellos también sus hermanos, ¿no? Sus demás hermanos que hasta la actualidad siguen celebrando la imagen. Siguen celebrando la imagen. Desde el 2001 hasta el día de hoy se celebra el 15 de mayo de cada año y el 15 de noviembre de cada año. Como han mencionado las autoridades acá presentes, la imagen de San Isidro Labrador está muy arraigada a las costumbres ferreñafanas, tanto así que en diferentes canciones que incluyen las tradiciones de ferreñafe, se incluye la imagen o se menciona a San Isidro Labrador. La familia Valverde, estamos muy agradecidos por habernos incluido en este quinto festival y también agradecemos a todo el pueblo ferreñafano por participar de la festividad. Se invita también a que puedan acompañarnos cada 15 de mayo y cada 15 de noviembre para que puedan participar de esta festividad. Con gusto los recibiremos, ¿no? La festividad ya hemos dicho dónde es, en la calle Unión Cuadra 9. Se celebra una misa, se celebra su serenata, la subida de la imagen, la procesión correspondiente por las principales calles. También hacer mención que esta tradición no solamente incluye a la familia. Cuando en los años, muchos años atrás, no sabría decirles fechas porque es mucho tiempo antes que yo naciera, se incluye la imagen de San Isidro a los agricultores. Estos agricultores lo que hacían era ir a la casa de mi abuelo, pedir la imagen, ponerla en andas y sacar la imagen, recorrer desde la calle Unión hasta la orilla del canal del Caim, en Mesones Muro. ¿Para qué? Para pedir con la imagen que por favor, pedir a Dios, ¿no? Porque es la fe, pedir a Dios que inicien las lluvias para mejorar la campaña de arroz. Entonces, la imagen salía desde casa, se iba en hombros, recorriendo aproximadamente 4 kilómetros, ¿no? Con todos los agricultores que hasta ahora algunos participan de la festividad. Y después de eso, se regresaba. Y con la fe que ellos tenían, con su fe y su creencia que tenemos, llegaba la lluvia. Llegaba la lluvia y con eso se aseguraba una buena campaña de arroz. Agradecer a todos y también a los señores que desde siempre nos han acompañado, la familia Castro, el señor Paiva y quizá me estoy olvidando de muchas personas que nos han acompañado. Agradecer a todos. No te vayas, no te muevas. Y ya volvemos.